Sí, fueron las participantes de la segunda competencia en Laurel Park. Retrasa Closer to the Heart, se queda en la última posición. Princess Palmer va a la punta. En el segundo lugar, Lady Cage Fighter. Para el tercer puesto, Jimmy the Box. En el cuarto, se coloca Queen Tapitur. Más atrás lo hace Valley Holly. Y en las últimas posiciones, Closer to the Heart y Sweet Beauty. Es la segunda competencia del día. Princess Palmer está en punta en 22-1 para el primer cuarto de milla. Lady Cage Fighter se queda en el segundo. Para el tercero, Jimmy the Box en el cuarto. Avanza Queen Tapitur y para el quinto, Valley Holly. Cuando ingresan a la recta decisiva, Princess Palmer está en punta. Sigue en la segunda posición. Lady Cage Fighter para el tercero. Trata de acercarse Jimmy the Box. Pero Princess Palmer, la número 7, luce sólida en punta. Con el jockey venezolano, Jean Gregor Briseño. Para Hassan El-Henry. Aquí está lo demás. Fue fácil. Galopando la número 7, Princess Palmer. El segundo lugar es para Valley Holly. En el tercero, Queen Tapitur. Cuarta, suerte vio de quinta, Jimmy the Box.